Bien, buenas tardes. En nombre del Consejo Nacional de Cooperativas, Organismo de Representación y Defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense, quiero primero agradecer en nombre de don Raúl Benítez al Comité Organizador por permitirnos venir a compartir nuestra experiencia cooperativa. A todos ustedes que nos van a escuchar, o por lo menos algunos, y a alguien que pasa desapercibido y que sin ellos no pudiera llevar a cabo este lindo evento al equipo logístico representado por estas señoritas en este acto. Un gran reto, un gran reto, no solo ajustarme el tiempo, sino llamar el interés de ustedes. Muchos están bostezando, otros están durmiendo, y entonces es un reto difícil, y ambos, y muchos haciendo las dos cosas. Entonces, me arrepiento de no haber traído el café costarricense, que es certificado orgánico, fair trade y carbono neutralidad. Eso nos hubiera puesto en tono, pero como decimos en nuestro país a lo que vinimos. En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, y con el lema Las Cooperativas Ayudan a Construir un Mundo Mejor, estamos celebrando este evento aquí, y queremos compartir con ustedes qué es el movimiento cooperativo costarricense. Yo soy ingeniero agrónomo, así que no sé manejar esto, aquí voy a jugar de importante. Tenemos comercialización, un factor muy importante, el aspecto de los mercados con un 17.6%, y en su orden tenemos lo que es la producción agropecuaria, pecuaria y agropecuaria, e industrial de Costa Rica. El tema de seguridad alimentaria, el tema de mercados, el tema de cambio climático, el tema de competitividad, son temas que nos tienen a nosotros actualizando nuestros sistemas de producción, investigando, desarrollando, innovando y tratando de ser competitivos. Salud. La contribución del cooperativismo a la economía social de Costa Rica, como lo dije anteriormente, 530 cooperativas, 800 mil cooperativistas, con un 2.6% del Producto Interno Bruto. Tenemos aproximadamente 59 mil 380 puestos generados, ya mencioné la participación de la población económicamente activa, un 37%, 64 mil 700 soluciones de vivienda dentro del movimiento cooperativo, y tenemos una inversión en servicios sociales de 44 millones de dólares. Esto quizás para, después de oír al colega Marcio, esto es esto, pero para nosotros es mucho, por el tamaño de nuestro país y por nuestra economía. Para nosotros es muy significativo esta inversión en servicios sociales. Tenemos las cooperativas agrícolas, con un 11% de generación del Producto Interno Bruto. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito que presentan un 48% de tasa de crecimiento en captaciones. Hoy, en lo que es el sistema financiero, el modelo cooperativo abarca un 10.5% del total del modelo. También ha venido un crecimiento en los últimos años en un 2, 3%. Tenemos 4 mil 928 líderes, dirigentes en la democracia cooperativa, y tenemos 6 millones al año, aunque Costa Rica es un país de 4 millones en nuestra población, pero en los servicios de usuarios del transporte público, brindados por el modelo cooperativo, tenemos esta incidencia anual. Tenemos un dato muy importante en el sector agrícola. El 17.13% de la producción nacional de azúcar la producimos cooperativas. El 38% de la producción nacional de café la producimos cooperativas. El 90% de la leche industrializada del país es producida por cooperativas. Estamos con cuatro cooperativas de servicios médicos, que abarcan un 20% del total de servicios nacionales, y tenemos cuatro cooperativas insertadas en servicios de electrificación, que abarca casi un 90% del país, brindando servicios de electrificación. Se han atendido 2.800.000 asegurados anuales, dentro de algunos de los datos de mayor impacto y significancia para nuestro modelo. Balance social. Tenemos una población, repito, de 4.400.000. Tenemos una población cooperativa de 777.000, con un 18% representado, que es nuestra población cooperativa aquí bien definida, para alcanzar un 18% del 100% de lo que es la población cooperativa costarricense, con respecto a la población nacional, país. Tenemos una población económicamente activa según el sexo. La población cooperativa en hombres son 437.000 asociados y en mujeres 315.000. O sea, lo que son los principios de equidad y género, sí los tratamos, tratamos, tratamos de llevar a la práctica como valores y principios del modelo cooperativo, con el fin de tratar de acortar estas brechas sociales que se crean, y que nosotros no somos la excepción, principalmente en el aspecto de ingresos, en el aspecto de género. Tenemos un porcentaje en cuanto a hombres de la población económicamente activa de un 21%, y en el caso de las mujeres un 16%, para alcanzar lo que hemos venido diciendo, un 37% en su totalidad. Generación de empleo, y esto, como decía Marcio, es extra, extra movimiento cooperativo, es fuera lo de la parte del balance social. Generamos empleos indirectos 29.950 empleos y directos 14.000. El total del empleo interno anda alrededor de 160.000 puestos de trabajo. Los factores dinamizadores del fortalecimiento cooperativo costarricense tenemos que es un movimiento autónomo e independiente y dentro de un marco jurídico que nos permite definir claramente cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras obligaciones también y cuáles son nuestros derechos. ¿Por qué? Porque es declarado el movimiento cooperativo de interés público y con rango constitucional como modelo de desarrollo económico, social y de justa distribución de la riqueza. Tenemos un marco estratégico definido, hoy, después de 40, en 1973, se creó el Consejo Nacional de Cooperativas y en el 2012 decimos, tenemos el mejor plan estratégico que hemos tenido en toda la historia, porque es el primero. Nunca hubo plan estratégico, ahí andábamos cada uno por su lado. Hoy tenemos un plan estratégico muy claro, muy bien definido, muy bien articulado, con nuestros ejes temáticos claros, con el papel y la articulación y transversalización de cada uno de los entes cooperativos dentro de ese plan, con ir hasta el 2016. Y esto lo podemos decir hoy con sobrada razón. Tenemos un movimiento cooperativo representado en instancias de decisión de la estructura gubernamental. La ley nos faculta para tener representantes en instituciones públicas del Estado. El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento es uno. El Consejo Nacional de la Producción. La Caja Costarricense de Seguro Social, que es el ente rector de la seguridad de salud en el país. Tenemos representantes en el programa integral del mercadeo agropecuario, dentro de otros. Entonces, ahí tenemos incidencia en política pública como movimiento cooperativo. Y tenemos hoy, hoy, gracias a Dios, un diálogo permanente con el gobierno central en apego a la agenda cooperativa. Y esto es muy importante. Más de uno aquí, estoy seguro, parte de nuestro señor embajador, los compañeros brasileños y de la FAO, de que tuvieron la oportunidad de oír a nuestra presidenta, doña Laura Chinchilla, exponiendo la característica del modelo cooperativo en la FAO en Roma el 29 de mayo, donde nosotros presentamos como movimiento cooperativo unido, integrado, muy, muy, muy importante, integrado una agenda. Una agenda y tenemos incidencia en problemas país. Hoy estamos trabajando en una agenda con respecto a lo que es la Caja Costarricense de Seguro Social, que no es un tema exclusivo del movimiento cooperativo, sino que es un tema de toda la población del país, en temas de ley del recurso hídrico, que es un tema mundial, no es exclusivo del movimiento cooperativo. Entonces, tenemos una agenda permanente de diálogo con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo para poder incidir en lo que es política pública. Esto es muy importante. Y luego tenemos la implementación de estrategias de desarrollo en las zonas urbanas y rurales, que impulsan el modelo cooperativo en sectores económicos y regiones estratégicas de la economía nacional. Y aquí hemos aprendido mucho de muchos modelos cooperativos, particularmente el modelo brasileño, en lo que es desarrollo local con enfoque territorial, lo cual hemos compartido con ustedes y estamos tratando de desarrollar a nivel país modelos o modelarlos, por lo menos en zonas donde la población más débil, la población más pobre del país puedan participar más activamente de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos coordinación de recursos financieros, técnicos y humanos con las instituciones del Estado y organizaciones fundamentales. El movimiento cooperativo es parte del Banco de los Trabajadores, que es un banco, el cuarto, el tercero en su orden, a nivel país, después de dos bancos estatales, en el cual tenemos representación, el modelo cooperativo, con dos miembros de su junta directiva, y ahí podemos manejar programas especiales de vivienda, programas especiales para fondos específicos de capacitación, para proyectos, para bancas de desarrollo, que estamos fomentándola fuertemente, con tasas no preferenciales, sino tasas ajustadas a la rentabilidad del proyecto como tal. Tenemos lazos de cooperación internacional, muy importante, lo decía don Miguel, don Mario, Lo decía, la internacionalización, la intercooperación es fundamental. Hoy el movimiento cooperativo costarricense tiene una alianza estratégica, un convenio de cooperación con el movimiento cooperativo nicaragüense, y lo vamos a firmar con el movimiento cooperativo panameño, y ojalá podamos firmar un convenio con los compañeros de Chile, de Brasil, para poder llevar esos modelos exitosos a las zonas donde nosotros podamos viablemente desarrollarlos. Y tenemos articulación de esfuerzos con los entes cooperativos presentes en las regiones y en los sectores cooperativos. ¿Por qué? Tenemos siete uniones regionales a lo largo de todo el país, entonces también la idea es descentralizar un poquito lo que es el movimiento cooperativo, y que nuestros representantes sean los que estén marcando el dinamismo del movimiento cooperativo, su orientación y por ende que justifiquen sus resultados. La sostenibilidad del cooperativismo, aspectos centrales, generación de políticas públicas, eso tenemos que tenerlo muy claro, porque no podemos pedir si no generamos, o sea, no podemos ir a golpearle la mesa al Poder Ejecutivo y decirle necesitamos esto, si no demostramos que somos capaces organizativamente, estructuralmente, para poder ser parte del desarrollo de un país. Eso lo tenemos muy claro. Tenemos una propuesta de política pública de seguridad alimentaria y su estrategia de comunicación, acorde con los principios de FAO, igual vamos en esa dirección. Tenemos una firma de convenio con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el sector cooperativo para articular esfuerzos en materia de seguridad alimentaria. Y esto es muy importante, porque generalmente en nuestro país, no sé el de ustedes, decimos que el Ministerio no sirve y que no sirve y que no sirve. Y a veces lo que no sirve somos nosotros. A veces lo que no somos capaces de poder definir claramente lo que queremos y cómo podemos hacerlo somos nosotros. Los servicios del Estado ahí están. Y nosotros pues somos responsables de que sean malos o que sean buenos, si no tenemos este tipo de alianzas. Y luego tenemos una mesa de diálogo con organizaciones agroalimentarias. En esto el movimiento cooperativo ha sido muy reacio y siempre ahora nos están comiendo el rabo, como decimos en Costa Rica, porque nos sentamos con los sindicatos de la producción, del sector agroalimentario costarricense. Movimiento cooperativo costarricense sale en el periódico en alianza con UPA Nacional y UPIAP, que son sindicatos. Pero esto es muy importante, porque también nosotros debemos, debemos no sólo producir, no sólo ser consecuentes con nuestro programa de seguridad alimentaria, sino también estar viendo aquellos factores que nos vayan a perjudicar. Muchas veces en nuestra asamblea legislativa entran proyectos que nos afectan. En estos momentos tenemos dos proyectos de interés público nacional, que es la ley del recurso hídrico, en el cual se va a encarecer enormemente el uso del agua en nuestras producciones. La emisión de gases al ambiente para los que trabajamos en beneficios y en ingenios azucareros, con unas limitaciones, con unas normas que no podemos cumplir, porque no estamos preparados para cumplir. Y no es que no queremos cumplir, es que pedimos que nos den tiempo para adaptar nuestro sistema de producción a los requerimientos que requiere la actividad. Y la ley de bienes inmuebles, en la cual tomaron una ley que nos valoran nuestras tierras por ubicación y no por unidad de producción. A ver si me explico. Si una finca que está produciendo una hectárea de café, está cerca de un hotel cinco estrellas, le dan el valor a la hectárea de café como si tuviera un hotel igual. O sea, no se está tomando el uso, el uso del suelo. Y ahí nos juntamos más de 10 mil o 15 mil personas y vamos a ver si de verdad tenemos incidencia en política pública. Eso está preparado para el 31 de julio de este año. Entonces, esa es la mesa de diálogo con organizaciones agroalimentarias. Tenemos, dentro de otros datos, 48 cooperativas conformadas por mujeres. También tenemos un Comité Nacional de la Mujer Cooperativista. Ya los hombres estamos alegando de que hay por qué solo mujeres. Si hay igualdad de derechos, no solo mujeres, deberíamos estar nosotros. Pero bueno, es un tema que, como todo, en toda parte se cuecen a más, ¿verdad? Hay gente que somos más feministas o más machistas, dependiendo. Tenemos 96 cooperativas agrícolas industriales. Entonces, el impulso del modelo cooperativo en el marco de desarrollo local orientado a pequeños productores agrícolas y de servicios en zonas rurales del país. Esto es muy importante. Nuestro país, querramos o no querramos, tenemos mucho avance en tecnologías, en chips con Intel, en COPESA, una cooperativa autogestionaria única en América Latina que brinda servicios de reparación de aviones. Es un modelo autogestionario cooperativo, pero seguimos siendo un país agrícola. Querramos o no querramos, seguimos siendo un país agrícola. Y entonces, la producción agrícola está todavía en las zonas marginales, en las zonas rurales de nuestro país. Y tenemos grupos pre-cooperativos y cooperativas constituidas en estos momentos en una zona norte-norte del país, colindando con nuestro hermano país de Nicaragua, de cacauteros, frijoleros, lecheros, aguacateros, entre otros, y textileras, principalmente mujeres, para poder desarrollarlas dentro del modelo cooperativo. Pero no es sólo desarrollarlas, hay que acompañarlas con asistencia técnica, hay que acompañarlas con recursos financieros, y que estos recursos financieros sean de acuerdo a la rentabilidad del proyecto y que no sean regalados, que muchas veces, y que sean viables. Eso, ante todo, hay que tenerlo muy claro, porque nos hemos dado mucho en nuestro país a decir que las cooperativas somos pobres. Y no, 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 no hay tal. Entonces, que todo tiene que ser regalado. No, tiene que ser ajustado a las necesidades del proyecto, pero que tenga su rentabilidad. Porque quizás a veces es mejor decirle, no, lo siento mucho, no le damos el crédito, le hacemos un favor mayor que si le dáramos el crédito y después tener que hacer acciones que no quisieran. Esa sería mi presentación. Espero que estén despiertos y gracias.